Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión tenemos un unboxing de más sobres de las cartas de Fortnite número 23, la nueva colección que tiene las cartas del capítulo número 3 temporada 1 de vuelta, traído por ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Gondors, los distribuidores y creadores de estas cartas que puedes encontrar todo su material en su página oficial y te lo traen a los kioscos de todo el país. Ahora si, vamos a estar abriendo estos 5 sobrecitos para poder expandir nuestra colección y si no viste en nuestras semanas el playlist de unboxings vas a ver que tenemos ahí el unboxing de la caja coleccionadora y de varios sobres más de esta colección y vamos a ver si podemos conseguir más cartas de Spider-Man, más cartas de Marvel, más cartas para poder irnos derechito al vicio. Y empecemos viendo entonces que de estos 5 sobrecitos nos pueden salir 5 cartas por sobre, a veces 4, a veces 6 y todos estos obviamente tienen que tener el sello de Flash Gondor para saber que son las cartas originales. Vamos a abrir entonces los sobrecitos y tenemos uno muy difícil, este sobre ya empezó bastante difícil de abrir pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas, 5 cartas y comenzamos. ¡Wow! ¡Dios! Ahora si, ahora si que se vino el justiciero de Hell's Kitchen, justiciero de Hell's Kitchen, el labogado que si pelea contra la injusticia. Daredevil con 935 puntos de tecnología, 920 puntos de ataque, el cameo que todos queríamos ver en Spider-Man, la tercera de Spider-Man, en la última película de Tom Holland. Pero bueno, tenemos el Daredevil que es ¡Wow! La versión de Ben Affleck nos encantó, pero la última, la última era la que todos esperábamos que volviera, que se metiera en el MCU, que formara parte de este universo de Vengadores. Pero bueno, además de Daredevil, bastante sorpresivo, ya arrancamos bien. Aparte de Daredevil tenemos el Graffiti Deck, here comes Trouble, que es, bueno, tenemos, me parece que ya lo habíamos visto, parece que nos salió con 805 puntos de resistencia, bastante copado. Y ahora si, ahora tenemos otro Sasuke, otro Sasuke Uchiha, un Sasuke Uchiha con 880 puntos de tecnología, 835 de ataque y mirá, tiene el ojo, uno de los ojos lo tiene ahí con, me parece que ya era el Rinnegan, o, sí, me parece que ya era el Rinnegan, ¡Wow! Seguido por Kai Díaz, Kai Díaz, que es bastante poderoso, tiene 930 puntos de ataque, bastante bien, y 840 de tecnología. ¿Será más fuerte que Sasuke? Bueno, en ataque sí, es mucho más fuerte que Sasuke. Pero bueno, la última carta del sobre es Azuki, Azuki que parece, se parece al villano de Dragon Ball Super, pero negro en vez de violeta. Es una nube con patas, es un gato con patas, con 910 puntos de ataque, 985 de tecnología. Entonces en este sobre, solamente en este sobre tenemos 4 personajes y un graffiti, y personajes muy grosos, bastante bien. Sigamos con el siguiente, a ver si puede mejorar, a ver si puede ser mejor que este primer sobrecito. Bueno, abrimos, a ver si sale un Spider-Man diferente, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Y entre ellas comenzamos con el Pico Slit Spike. Es una espada bastante copada, es una espada con sierra en el medio, bastante mortífera, no me acuerdo a quién le pertenecía. Pero bueno, tenemos otro Chapulín Colorado, tenemos al Guerrero Colorado, con 970 puntos de ataque. Ya teníamos al Rubio, ya teníamos al Morocho, y ya teníamos al Chapulín Colorado original, vamos a ver si tenemos otros más. Seguido por el paso del baile, del The Crown Kick. La patada de grulla, la patada en el cráneo, bastante copada con 885 puntos de resistencia. Seguido por el Frosty, la llama de hielo, la llama congelada, la llama para divertirse, con 870 puntos de tecnología. Seguido por el Frosty con doble F, porque es doble frío. Y por último tenemos el Neighborlin Hank, como se cuelga nuestro amigable Spider-Man en este paso que ya lo teníamos, con 715 puntos de resistencia. Otra repetida, pero de nuestro amigo Arácnido. Entonces este sobre tiene un solo personaje copado, una buena arma, y los demás son bastante interesantes las cartas. Pero bien, otro Chapulín Colorado a las filas de la justicia. Vamos a abrir otro sobrecito más, a ver si puede ser mejor que el segundo sobre. Puede ser mejor que el primer sobre, a ver si sale alguna repetida, a ver si sale la sonrisa de alguien en especial. Todo a continuación, vamos a abrirlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas, bastante bien. Y arrancamos con Lars, Lars que ahí está todo vivo, todo. Que está bien, está bien Heavy, con 890 puntos de ataque, bastante bien. 810 de tecnología, seguido por otro Neighborlin Hank, con 715 de resistencia. Ya tenemos 3 de nuestro amigable Spider-Man. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que completamos todo! ¡Ahora sí que tenemos a todo el Party de Marvel! ¡Ahora sí! Tenemos el Deadpool, el Deadpool que te tiró un corazón. El Deadpool que te desea amor por haber visto sus películas, por ver sus cómics. El Deadpool que tanto necesitábamos en esta colección, al fin lo tenemos, veámoslo de cerca. ¡No! A ver, es de tipo mano, ¿por qué te eché una mano? Este tipo, bueno, de tipo casco, bueno, después tenemos que repasar los tipos de las cartas. Pero es la carta número 395 de esta colección, con 2.300.000 puntos de valor, ¡Dios! Tiene 940 de ataque, 830 de tecnología, 730 de resistencia, pero no, ¡está tremenda! O sea, ya tenemos el Daredevil, Spider-Man, ya tenemos los dos Spider-Man, el Tom Holland sin y con máscara. Y ahora lo tenemos al Deadpool C. Ahora sí podemos decir que tenemos las cartas más poderosas de la colección, pero bueno. Seguido a Deadpool tenemos a la buena de Kami. Si te gusta Street Fighter, si te gustan los juegos arcades clásicos de peleas, obviamente tenés que conocer a la Kami. A la Kami que tiene 950 puntos de ataque y de tecnología. ¡Dios! ¿Una rubia que sabe pelear? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Bien! Hacía así un Deadpool y una Kami, ahora sí. Lo siento Lars, pero quedaste terciarizado. Pero bueno, terminamos este sobre con la Cobra Coin. Con la moneda de los Cobra Kai que te da 830 puntos de tecnología y el emblema del Dojo. Pero bueno, ¡guajajaja! Ahora sí que podemos decir, esto superó el primer sobre. Ahora sí, esto sí lo superó. Pero bueno, 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 todavía tenemos más. Todavía tenemos más. Podemos ver que nos saldrán mejores cartas, nos saldrán las mismas. Si salen dos Deadpool ya es demasiado pedir. Para más placer, pero claro que sí. Abrimos y tenemos 5 cartas. Ahora sí que estoy hiper emocionado. Hiper, 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 hiper. Y arrancamos con un pico Boucher Cleaver. Un pico bastante... Es un hacha bastante poderosa, bastante fuerte. De peso pesado, con 970 puntos de ataque. Seguido por el Sp... ¡Oh! Esto me lo habían dicho, pero yo no lo creí. Parecía un rubor. Pero sí, están diferentes Spider-Mans en esta colección. Hay diferentes Spider-Mans. Tenemos al Spider-Man del traje negro. Pero es el del traje negro sigiloso. No es un traje de Venom. Es un traje de Spider-Man de sigilo oscuro. Que lo vemos en la tercera película de la saga de Tom Holland. Es con el que empiezan a perseguir a los villanos de esta tercera película. Lo empiezan a perseguir a... A ver... Me parece que era Electro lo perseguían con este traje. Ya que podía absorber la electricidad. Tiene 960 puntos de ataque. Es 860 de tecnología. Bastante potente. Seguido por la carta del... Kate. Kate que tiene un gorrito de aluminio. Tiene un gorrito de aluminio. Pero está ahí re tranqui, re pancho. Con 950 puntos de ataque. Le puede dar un poco de pelea al Spider-Man de sigilo. Seguido por la carta del... Victory Crest. La cresta de victoria para los ganadores del Fortnite. Tiene 700 puntos de tecnología. Y ahora vamos por la última carta del sobre. Que es un Aladelta Surly Swarer. Lo vemos acá. Bastante lindo. Bien acaramelado. Tiene 940 puntos de... Tecnología. Pero bueno. Un Spider-Man. Bastante potente este sobre. Sobre está bastante bueno. Un Spider-Man y una Victory Crest. Y vamos por el último. Vamos por el último de esta tanda. Porque recuerden que vamos a tener más unboxings en la semana. Vamos a tener más unboxings en el mes. Y en el año. Claro que sí. Y vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas tenemos ahora. Cinco cartas de las cuales nos encontraremos a... Sabíamos que iba a haber muchos más chapulines colorados. Claro que sí. Y tenemos a la guerrera colorada. Con 930 puntos de ataque. 950 de tecnología. Y 620 de resistencia. Seguido por la carta del ala delta Web Chut. Otro... Sabíamos que había más objetos de Spider-Man. Sí. El ala delta arácnido. Hecho con telarañas. Y con el símbolo del medio del pecho de Spider-Man. Con 855 puntos de tecnología. Bastante bien. Seguido por la carta de Goombok. El cabeza... Él tiene cabeza de papaleta. Tiene cabeza de Chupetín. Tiene 900 puntos de ataque. Y 800 de tecnología. Seguido por la carta del Neuralink. Lynx. No, gente. Bueno, la Neuralink. Con 950 puntos de ataques. 940 de tecnología. Muy cool. Y la última es... La mochila de Brooklyn Buckback. Y esta es la mochila de Spider-Man. La mochila con la que compra sándwiches en la esquina. Y tiene 820 puntos de tecnología. Así que tiene olor a sándwiches. Y olor a justicia. Vamos a echarle entonces un repaso a las cartas que conseguimos en este Unbox-Sims. Trae por ustedes, por nuestros amigos de Flash Condor. Vamos a ver. ¿Cómo está? Fue un Unboxing bastante copado. Hubieron cartas muy buenas. La verdad me sorprende las cartas que hay en esta colección. La colección número 23. Tenemos entonces a la Guerrera Colorada. Una de la Delta copado. Gumbo. Neuralink. Tenemos la mochila de Spider-Man con el olor a salame. El Pico Bocher Kriber. Tenemos el Spider-Man oscuro de sigilo. Lo vamos a poner adelante. Tenemos acá a Kate. Victor Kress. A la Delta. Lars. Tenemos acá al Spider-Man colgando. Tenemos a Deadpool. Al fin tenemos a Deadpool. Tenemos a Kami. Tenemos la moneda de Cobra Kai. Otro Pico. Otro Guerrero Colorado. Lo vamos a poner acá entre las de adelante también. Tenemos otro paso de baile. Un Frosty 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 congelado. Una llama congelada. Otro Cosunter débil. Más grafitis. Más Sasuke. Bueno. Entonces lo mejor es. Lo mejor es para nosotros han sido estos. Estas bellezas. Deadpool. Daredevil. Sin duda. El camión más importante. Un camión muy copado y muy importante para el universo de Marvel. Y tenemos Sasuke. Kami. El Guerrero Colorado. Otro Spider-Man. Y la Guerrera Colorada. Muy buenas cartas. Bueno. Realmente nos sorprendió mucho. Así que. Esperamos que esto te haya. Lo hayas disfrutado. Te haya hecho pasar el tiempo. Y nos vemos en una próxima edición de R. de ese cine. Yéndonos derechito al vicio. Al vicio. Al vicio. Con mucho más unboxing. Con muchas más reseñas. Y siempre. 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 Bueno. Subiendo videos semanales. ¡Claro que sí! Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms. Home. ¡Claro que sí!